El día de hoy volvemos a Minecraft para ver los mobs de Minecraft en su forma de creepypasta ¿Qué pasaría si transformáramos a un bonito conejo en un conejo terrorífico? Y que diese mucho miedo Eso es lo que veremos hoy, comencemos Acá nos encontramos con la primera creepypasta del día de hoy a ver cómo se transforman Quiero ver todos los mobs de Minecraft super bonitos, guapos, bellos Quiero verlos de las formas más terroríficas posibles Que den mucho miedo, que asusten Que te pongan los pelos de punta, comencemos A ver, ¿qué pasa por acá? Tenemos a Alex, que parece que quiere mostrar el camino a nuestro amigo Steve ¿Hacia dónde? ¿Hacia un aldeano? Como tiene una esmeralda en la mano, supongo que querrá comercializar con él Vaya, no creo que quiera hacer otra cosa ¿Esto quiere decir que el aldeano se va a convertir en una creepypasta de Minecraft? Atención, vale, creo que le está mirando como Mira, le voy a apagar, que sí, que ya lo sabemos ¿Qué pasa ahí? ¡Tienen un hacha! ¡Se están cargando a un aldeano con el hacha! No lo entiendo, qué cosa más rara Le ha dado una espada encantada a cambio de la esmeralda Pero en cambio parece que se están llevando al aldeano a una cueva Pero además forzadamente, pobrecillo, ¿verdad? Menos mal que Alex acaba de comprar una espada Y puede que le sirva para defender al aldeano Eso espero, vaya Venga, señor Alex, tienes que ir a por el aldeano Defendedlo Que además te ha dado... Uy, tenemos sangre por el suelo, no me gusta ¡Mán rápido se lo han cargado! ¡No puede ser! ¡Pero qué velocidad! Si no le has dado tiempo prácticamente a entrar ¡Uy, el aldeano tiene que estar completamente roto! ¡Pobrecillo! ¡Ojo que se... ¡No! ¡Ha sido el aldeano! ¡Se ha vengado! ¿Qué dices? Mirad cómo ha quedado... ¡Ay, el aldeano también! Hay un Steve sin cabeza y un aldeano sin cabeza Parece que falta el otro Steve Yo creo que ha sido el otro Steve que se ha transformado en Aerobrine Y básicamente lo estaba encubriendo A ver qué sucede por acá Tenemos varias cruces dibujadas con antorchas de redstone por las paredes Y ahí al fondo parece que se ve un Aerobrine Pero era un Aerobrine que también estaba como... como mal, ¿no? Estaba muerto el Aerobrine Pero claro, ¿quién ha hecho todo esto? Cuidado que es de noche ¡Otro héroe! ¡No! ¡El Aerobrine pos final! Mirad con la cabeza de cada uno de ellos que la había dejado ahí Se acaba de cargar a Alex y eso que tenía una espada súper chetada Y acá tenemos al verdadero Aerobrine ¡No puede ser! ¡Qué guapo! Con una cabeza en cada mano ¡Uy, amigo mío! Pero no te cueles por ahí ¡Ten a romper la puerta! Claro, a ver, con un pico de madera no creo que puedas Así que, amigo mío, estás sentenciado Lo siento mucho, pal lobby ¡Seguimos con la siguiente creepypasta! ¡Venga, que acabamos de ver al mismísimo Aerobrine! El vídeo no podía haber empezado mejor Tenemos una escena parecida a la de antes En la que Steve está persiguiendo a Alex ¿Qué dices? ¡Tenemos a los personajes de Sonic! ¡No me lo puedo creer! Vamos a ver a un Sonic.exe de creepypasta Y dos golems Y un aldeano que parece que se lo quieren cargar ¡Oye, pobrecilla! Que se acaba de meter ahí ¿Pizá estaba escapando de algo más grande? Puede ser Porque no creo que una creepypasta se esconda de los mobs normales de Minecraft ¡Ojo! Porque además está como robotizada, ¿verdad? ¡Dios mío de mi vida! ¿Tiene que estar ahí escondida? ¡No! ¡La han apresado! ¡No puede ser! ¡Y ahí tenemos a Sonic! ¡Ahí tenemos a Sonic! Además es el Sonic mecatrónico ¡Madre mía! Viene completamente del futuro Tiene pinchos en las manos Es súper megapoderoso Y le está diciendo como que no ¿Que no qué? ¿Que no la quiere salvar? ¡Uy! ¡Un Sonic crafteando! Creo que nunca iba a ver eso dentro de Minecraft Un Sonic que estuviese crafteando ¡Qué guapo! Y además parece como que estaba comiendo algo ¿Lo habéis visto? Tenía partículas al lado de la boca Que parecía ¡Eh! ¡Cómo suenan los motores que tiene dentro! ¡Madre mía! ¡Está lleno de energía! ¡Se va a cargar! Al aldeano no le ha hecho nada ¿Verdad? No le ha hecho nada al aldeano Creo que va a ir a por los golems ¡Madre mía! Ya tenemos sangre por el suelo ¿Quién habrá hecho eso? ¡Atención! Giran la esquina Y le ha quitado la cabeza a un aldeano Oye, pero el que teníamos antes Le dejó con la cabeza Si no le hizo nada Quizá era el aldeano Que apresó a su novia Puede ser, ¿eh? Porque Un Shin Sonic No me lo puedo creer ¡Un Shin Sonic! ¡No! ¡Se va a comer la aldea entera! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Pero qué barbaridad es esa! ¡No me lo puedo creer! Un pedazo de Shin Sonic ¡Mirad qué boca tiene eso! ¡Es enorme! Continuará ¡Madre mía! Como para no continuar ¡Menudo episodio que estamos viendo! ¡Dios santo de mi vida! Que no es por exagerar Pero acabamos de ver A Shin Sonic y a Aerobrine Las dos mejores creepypasta Estas del día de hoy ¿Pero qué me estás contando? Y otra vez Alex Con una esmeralda Pero en esta ocasión ¿Qué va a querer comprar? ¡Madre mía! ¿Pero cuántas esmeraldas tiene Alex? Esto sí que ya no me lo explico ¿Qué quieres? ¿Intercambiarlo con el aldeano Otra vez por otra espada? O en este caso ¿Quieres comprar otra cosa? ¡Madre mía! Las creepypastas De verdad, ¿eh? ¡Dos esmeraldas! En este caso ¿Qué le va a dar? Algo machetado todavía, ¿no? Porque si por una esmeralda Le dio una espada Por dos esmeraldas Le da diamantes ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Se ha comido un diamante Tal cual ¿Pero cómo es posible Que se pueda comer un diamante? Y ahí tenemos un Steam Haciendo un portal al Nether ¿Pero en qué momento? Mira, no me digas Que lo va a activar con el diamante ¿Os lo imagináis? ¿Que hace un portal A la dimensión del diamante? Sería épico, la verdad Ojo Ahí tiene el diamante en la mano Va a craftear ¿El qué? Un mechero de diamante Puede ser, ¿eh? ¿O un hacha? ¿Para hacerse? ¡Un mechero de diamante! He acertado, ¿verdad? ¿Qué tiene en la mano? No me puedo fijar Es como un tinte de diamante ¡Oh! ¡He acertado! ¿Qué dices? ¿Y qué va a ser? ¿Una creepypasta del Nether? Un diamante creepypasta ¿Os lo imagináis? Y se como otro diamante ¿Pero qué? ¡Sonic! ¡Otra vez Sonic! ¡Qué guapo! Y acaba de salir, claro Del mundo de Sonic No del mundo de los diamantes Del mundo azul ¿Pero por qué se lleva Alex? ¿Qué sin sentido? Si en el vídeo anterior Eran amigos No comprendo nada ¿Y qué creepypasta va a ser ahora? ¿Otro Shin Sonic? Porque Vaya, o sea No me lo explico O va a haber el Shin Sonic Que es el malo Teóricamente Va a defender A Alex ¿Dónde la ha colocado? La ha convertido En creepypasta ¡La ha partido a la mitad! ¡No me lo puedo creer! ¡La ha partido literalmente A la mitad! ¡Qué mal rollo! Y ahora, claro Ahora es capaz Como para no Oye, y si se meten Dentro del portal Sería gracioso Que fuesen al Mundo de Sonic Se ha cargado también Al otro Steve Solo quedas tú Compañero ¡Hasta luego! Oye, Sonic es malo No me lo esperaba ¡Qué mala gente Que es Sonic! ¿De verdad? Ah, pero por favor Sonic Tienes que ser bueno Pero vamos a ver ¿Por qué te cargas a Alex? Y tienes que hacerte amigo de ellos Hombre, que vayas Contra los Pillayers O vayas contra los Ravayers Pues bueno, vale Lo entiendo Son los malos de Minecraft O todavía Contra los zombies Contra los esqueletos Pero hombre No puedes irte Contra los protagonistas De Minecraft Contra Steve y Alex Que son buenas personas A ver qué ocurre aquí Porque probablemente Vayamos a ver Un Shin Sonic Irrealista Me puedo esperar ya Cualquier cosa De estos vídeos Por acá tenemos Alex y a Steve Los protagonistas de antes Y ya sabéis Lo que ocurre Se despide de ellos Y en cuanto vuelva Va a estar la creepypasta Después de mil millones De años Despierta en su cama Y a ver cómo Se encuentra todo Parece que de momento Se acaba de encontrar Toda la escena Del crimen No puede ser Mirad el perrito Está tumbado en el suelo Y hasta los perritos Y todo Y ha dejado las cabezas Colgando Oye qué mal rollo De verdad Pero qué creepypasta Será Claro puede ser Cualquiera de ellas Aquí hemos visto Todo tipo de creepypastas Desde Sonic Hasta Dog Day Hasta Cat Nap Hemos visto Todas las creepypastas Posibles A ver en el vídeo De hoy Cuál aparece Me genera Muchísima curiosidad Ahora va a ir A la zona Donde estaba Alex y Steve Para corroborar Que están mal Porque bien No creo que estén Cruza el puente Lleno de sangrecilla Y en ese lado Tienen que estar Madre mía Le han sacado hasta los huesos Pobrecillos De verdad Siempre le saca los huesos Y son como los de los esqueletos Uy los aldeanos Los aldeanos No ha quedado ni uno Y mira que eran muchos Oye se podrían haber defendido Realmente si sumas a todos Son muchos contra una creepypasta Tiene que ser demasiado poderosa Porque si tenemos en cuenta Todas las entidades que había ahí Un Cat Nap No puede ser Qué mal rollo Mirad cómo anda Ala, ala, ala Qué mal rollo Mirad cómo te come Qué mordisco Le acaba de pegar Oye vale A ver Entiendo ahora Por qué entre 100 personas No podían Obviamente Vaya No Un Chin Sonic Cómo comienza este vídeo Qué guapo Ala, ala, ala Tenéis que escapar Y está un poco cortado Por la parte de abajo ¿Verdad? Tenemos que ahora La segunda parte Tenemos la segunda parte Ahora tiene que ayudarles Pero a ver ¿Por qué Sonic ¿Por qué Sonic de repente es bueno Y ahora es malo? Le da corazones Ah, que era Sonic Transformado ¿Qué dices? Y ahora le ha dado corazones Y se van Eh, de viaje de amor ¿No? Supongo Pero no van a hacerle nada A Alex y a Steve Que en un vídeo Sí que se lo hicieron Parece que los Sonic Mecanrónicos son buenos ¿Eh? Ahí está Le da más corazones Parece Y alguien está grabando Uy, qué mal rollo Alguien está grabando esto Los golems y los aldeanos Que quieren volver a apresarla Qué lucha más épica Atención Se viene la lucha Por ahí tenemos a Se han cargado a Sonic Pero no era poderoso Supuestamente ¿Por qué no se transformó En Shin Sonic? Si era muchísimo más grande Y ahora vuelve a escapar Otra vez la novia de Sonic Rápido Tenéis que hacer algo Claro, a ver Sí, está Alex y Steve Con un hacha de hierro Como para hacer algo Contra los golems Ya me extrañaba a mí O realmente les está defendiendo No entiendo muy bien Lo que está pasando aquí ¡Dios! ¡Qué épico! Madre mía Pero qué tiene colgando ahí Espero que sea a las rodillas Oye, de verdad ¿Qué está pasando aquí? Qué mal rollo Pero es como Está en 2D, ¿no? Oye, está en 2D No está ni en 3D ¿Y un golem qué va a hacer? Se va a cargar al golem Madre mía Sí que tiene vida al golem Por favor ¿Cómo puede durar tanto? Si mirad el tamaño Que tiene eso Es que claro Se ha transformado La novia de Sonic En esa cosa con rodillas Que esos de ahí son rodillas Supongo, vaya Si no Ya tenemos un problemilla Ojo, atención Que viene volando Además es como que pudiese volar No sé Meteros dentro de una casa O algo Creo que quieren ir A por el otro golem Y a por el otro aldeano Se hace de noche Qué raro, ¿no? Se ha hecho como de noche Ahí por un momento Que el ritmo no pare Menudos vídeos Que estamos viendo un día de hoy Y me acaban de chivar Que después de este Se viene uno de los más épicos De todo el vídeo Así que, atención Justamente después de este Que también tiene pinta De estar bastante Bastante tocho Y tenemos el Minecraft realista Por lo tanto Va a ser una creepypasta Como el Cutnap Totalmente Vamos, articulada Con un realismo increíble Prácticamente indistinguible A la vida real Porque el Cutnap De verdad Tiene formas redondas No es como Minecraft Después de despedirse De todos Nuestro compañero Se marcha a la mina Y unos instantes Más tarde Después de despertar De su cama A ver lo que se encuentra Qué creepypasta Será en esta ocasión Me llama Mucho la atención Madre mía Le sale la cuerda De un ojo En la primera Alex ya está derribada No queda nada de ella Madre mía Si es que mirad Las físicas que tiene Y todo Que le está dando Y rebota la cuerda Y todo Me encantan las físicas Realistas en Minecraft No creo que sea Muy difícil de implementarlas Estaría muy divertido Que sacasen un Minecraft Realista como tal ¿No? La versión Java La versión Bedrock Y la versión Realistic Y además también han sacado La versión Minecraft Education Y demás Así que no estaría de menos Que sacaran un Minecraft Con mejores gráficos Simplemente que tú pudieses Decidir qué Minecraft utilizar Si el de buenos gráficos O el de malos Madre mía Se los ha cargado Absolutamente a todos Incluso la tarta La tarta está salpicada De crema de cereza Por no decir otra cosa Porque es de color rojo De Kepchu ¡Eh! Lo han crucificado No puede ser Acaban de crucificar a Steve Pero vamos a ver ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Habrá sido un Jesús.exe? Porque otra cosa Por ahí tiene que estar Ahí tiene que estar En esa cueva 100% Y encima se ha tomado La molestia De construir la cruz Con bloques de madera ¿Eh? Que los demás Están por el suelo Y al menos ese Se lo ha currado un poco A ver cómo es la creepypasta Ingresa los sótanos De la... ¡No! ¡Dog Day! ¡No! ¡No puede ser! Mirad cómo anda por el suelo ¡Qué guapo! Lo agarra con las manos Y le quita la cabeza tal cual Oye de verdad Qué mal rollo Si tuviese que poner nota Este vídeo Me quedaba corto Con ponerle un 10 Fijaos lo que os digo Y para que yo diga eso Eso es que el vídeo Tiene que ser bueno Así que venga ¿Qué pasa por acá? Tenemos En este caso es del revés Un Steve quiere comprarle algo A un aldeano Madre mía Los aldeanos Cómo intercambian cosas ¿Y qué le va a dar? ¿Un pico de diamante? Tampoco es para tanto ¿No? Un pico de diamante Ya puede tener eso Eficiencia 4000 ¿No? Porque anteriormente Le ha dado cosas machetadas Vaya Le ha dado un material Que transformaba Un portal del Nether En un portal de Sonic Y anteriormente Una espada súper chetada Y un pico A ver Depende de lo que tenga También te digo ¿Qué van a ir? ¿Para la cueva? A picar diamante Supuestamente Pero hay una cámara Que está grabando Me da muy mal rollo El tema de la cámara Que esté grabando Constantemente Lo que Pasa a la aldea ¡Otro Sonic! ¿Pero qué está pasando Con los Sonic Creepypastas el día de hoy? No entiendo nada Pero este Sonic es normal No es mecatrónico Este Sonic es el Sonic malo El que quiere venganza A ver qué pasa Se marcha Madre mía Qué rápido anda Cómo se nota que es Sonic Se ha cargado al aldeano Tal cual Se ha cargado al aldeano Pero en qué momento Se quiere cargar a toda la aldea Rápido con el pico Oye igual el pico Uy Visteis el aldeano ese Tenía el cerebro para afuera Qué mal rollo No sé si os disteis cuenta Ha pasado muy rápido Delante de la cámara Pero a ver si ahora Lo consigue enfocar otra vez Creo que sí Creo que lo va a enfocar ¡Miradlo! ¡Ahí está! ¡Pobre aldeano! Le ha quitado mitad de la cabeza Le ha pegado un mordisco ¡Qué mal rollo! Y ahora Shin Sonic de nuevo No puede ser ¡Otra vez Shin Sonic! ¡Se va a comer la aldea entera! ¡No puede ser! Oye de verdad Qué mal rollo Mirad cómo se aproxima lentamente Para comerlos Y para invadirlos Rápido Tienes que esconderte dentro de una casa O algo Bueno a ver Aunque no lo creo No se puede comer cualquier casa Si quiere Además ¡Ojo! Es enorme eso Lo único que no me gusta Es que esté en 2D Pero vaya A ver Hacerlo en 3D Tiene que ser algo más difícil Y continuará otra vez La verdad es que me está gustando mucho Que haya bastantes Sonics Pero por otra parte Quiero ver creepypastas más variadas Bueno oye También hemos visto A Catnap Y a The Dog Day ¿Sabes? Tampoco está nada mal A ver cuál hay ahora Porque están saliendo creepypastas Muy famosas ¿Verdad? O sea No está saliendo aquí una vaca creepypasta de Minecraft O un pollo creepypasta de Minecraft Sino que están saliendo creepypastas famosas dentro de Minecraft A ver qué ocurre ahora Porque ya sabéis cómo funcionan estos vídeos Son todos iguales Pero al final Aparecen creepypastas distintas Se despide de Alex Y teóricamente ahora se debería de ir a dormir Efectivamente Y al día siguiente Pues aparecen todos dormidos Ya lo sabéis Pero a ver qué creepypasta es Que me llama mucho la atención Por ahí tenemos a todos los aldeanos Por el suelo Parece que estaban comiendo una hamburguesa Y se les ha caído el quepcho al suelo Básicamente una forma graciosa de decirlo Madre mía Alex Por favor A ver Intentad dejad en los comentarios Qué creepypastas creéis que han hecho todo esto Yo creo que igual en este caso Pueden ser dos creepypastas Hay ocasiones en las que son Dos creepypastas en una A ver si en este caso acierto Yo creo que va a ser un Un Sonic No creo ¿Verdad? Ha habido ya muchos Sonics Pero bueno Puede ser Otro Cup Nap Pero que sea de una forma distinta Que sea una variación genética mutante Mucho más poderosa que la anterior Lo comprobaremos ahora Atención porque lo único que tiene que hacer Es seguir el rastro Seguramente ahora cuando dobe la esquina Es un SCP Creo que es el SCP 96 Si no me equivoco Qué mal rollo Usted también es súper mega famoso Corregidme en los comentarios Que no me sé muy bien el nombre La verdad Ahora que lo pienso Creo que sí Era SPC 096 Igual me equivoco en el orden de las letras Pero vaya Es uno súper mega famoso Que es así como un Enderman Un blanco gigante Madre mía que me trabo Que es súper terrorífico Que además Tiene o sea grita Cuando te acercas a él Y teóricamente creo que Sí tiene ojos Bueno básicamente es el de las escape rooms Para quien no sepa quién es Que todo el mundo sabe quién es Vaya No sé para qué lo explico A ver que este tiene que ser súper mega épico Next day Es decir Al día siguiente se despierta Y mirad cómo estaban los piglins Qué raro Porque había piglins en el overworld Esto sí que no lo entiendo Parece que va siendo algo distinto Y ahora Que va a ir otra vez a la superficie Pero uy En este caso es de noche Me da muchísimo miedo Que sea de noche Ya cambia el tema Atención Tenemos a todos colgando Y al perrillo Oye de verdad Porque no la Porque la creepypasta no son buena gente Y dejan a los perros en par Qué problema tienen los perros Pobrecito Ojo Madre mía Ojo Mirad Mirad cómo se mueve la cabeza colgante Qué gracioso Madre mía Qué físicas más realistas de Minecraft Y ahí tenemos a todos los aldeanos Durmiendo Hay dos durmiendo encima de la mesa Esperando a que se haga de día Por lo menos Ahora solo queda saber quién ha hecho todo esto Y en breves instantes lo sabremos Vale Creo que va a ir hacia la cueva Y ahí tiene que estar ¿Quién será? Un Capnab Un Sonic Mecatrónico Y además con los ojos luminosos en la oscuridad Qué mal rollo Ojo Madre mía Con un super mega poder Qué épico Qué chetado que está el bicho Qué guapo Una vez visto Todos estos mobs de Minecraft Transformados en creepypastas Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Como siempre os digo Dar un fuerte like Comer a suscribir En el siguiente vídeo Abajo La 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 w Kat Vamos Gracias.